Yo no sé que gano con quererte Si se ve que no me quieres ya Yo no sé que gano con buscarte Si se ve que no me buscas más Miro al cielo y pido a Dios me calme De este adiós que me dejó tu amor Yo no sé que gano al recordarte Dice bien que nunca volverás Tonto de mí porque no me hago la idea que ya Te he perdido para siempre y jamás A mis brazos volverás Tonto de mí porque yo no te he podido olvidar Porque puede más el eco de ti Que mi propia voluntad No te he perdido para siempre No te he perdido para siempre El ingrediente solo nos compuso en la región El químico de Juanito que le encantó El pachango No te he perdido para siempre No te he perdido para siempre Veo algo extraño en tus ojos Pienso que no eres feliz Yo sé que ya no lo quieres Me duele verte sufrir Hace tiempo te conozco Y ya no puedo esperar Si tú decides quererme Nunca te arrepentirás Decídelo ya De una vez Porque ya no habrás No te he perdido para siempre Y también autoridad Voy a cantar un recuerdo De mi tierra sin igual Que por nombre le pusieron La humilla cerrar yo Con mi guitarra en la mano Yo les canto esta canción Ay, 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 ay No he de olvidar A este pueblito donde ha nacido el grupo Cristal Ay, 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 ay Ay, bella región Te llevo dentro y muy adentro del corazón A cada rato Y a cada instante Tú me amenazas Que ya te vas Que ya no puedes Vivir conmigo Que mi cariño Te pastidió Te pastidió Que fue un error De parte tuya Que fue un fracaso Fijarte en mí Y hoy te arrepientes Y hasta maldices Ya se acabó el amor Que no nos tuvimos Y solo nos queda recordar Las ilusiones y esperanzas Que forjamos Por discusiones Por discusiones De los ojos Cada hora que pasa en mí Por mujer Solo pienso en ti Y no encuentro la forma Pa' demostrarte Todo mi amor Solo sé Que te quiero a ti Que mi amor Solo es para ti Y si tú así me quieres De pronto mi vida De pronto hacia mí No lo pienses más Porque Para que hacernos sufrir Vamos dame tus besos Que yo te haré Te haré feliz Para todas las misandas Que siguen aquí están Para ustedes no Ya Ha ha Si me quieres A pesar de lo que te hice Si no quieres Puedes seguir igual Constantemente Una y otra vez Que quieres volver Que quieres volver Es imposible Que sigamos Hoy soy triste Porque te fuiste Triste Pero que triste Y abandonada Pero todavía sigue Muy enamorada Te haré feliz Que te haré feliz Que te haré feliz CC por Antarctica Films Argentina